No han parado en México las reacciones en redes sociales al encuentro que sostuvieron senadores del opositor partido Acción Nacional con el presidente del partido ultraderechista Vox de España, Santiago Abascal, y anunciaron además la firma de la llamada Carta de Madrid contra el avance del comunismo. Hasta dijeron que el mensaje para el presidente Andrés Manuel López Obrador es que México nunca será comunista. Muchos panistas de todos los niveles conocidos, no tan conocidos, expresidentes, legisladores y miles más han criticado este hecho, esa fotografía, y también desde el gobierno llegaron las críticas de Alejandro Encinas, por ejemplo, entre ellos hoy subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. El presidente de México también tuvo su oportunidad esta mañana de incorporar su opinión. Como lo de ayer, que vienen los de Vox de España y hay un besamano ahí en el Senado, una vergüenza. Llegan todos los senadores, o no todos, pero creo que 16, al besamano, a este grupo que es equivalente al yunque, ultra conservadores. Bueno, se ha expresado y lo ha hecho en redes sociales en las últimas horas también criticando esa fotografía y ese encuentro. Laura Rojas, mi invitada esta tarde, militante del Partido Acción Nacional, expresidenta de la Cámara de Diputados Federal. Laura, muchas gracias primero que nada por estar con nosotros y acceder a esta conversación. Preguntar primero, ¿acaso los militantes panistas consideran al presidente López Obrador un comunista? ¿Qué es lo que sucedió el día de ayer? Tampoco representa lo que miles de panistas pensamos. Entonces, el día de ayer, en efecto, hubo una serie de reacciones de muchos panistas diciendo, nos deslindamos de esta reunión, nos deslindamos de cualquier acercamiento con Vox, que en efecto es un partido de ultraderecha, un partido que está en contra de los migrantes, de los principales derechos y libertades que el PAN en su historia ha demostrado, tanto en sus propuestas legislativas como de gobierno y en todos los votos que hemos emitido nosotros en el Congreso, que defendemos y que apoyamos. Ahora, tú dices que ya quedó aclarado y se borró la fotografía de la cuenta de Twitter del PAN, pero el hecho es que hubo una reunión y el hecho es que son funcionarios públicos representando un partido, un partido político. Quizá entonces preguntarte si en ningún momento se consultó con militantes del PAN como tú este encuentro o incluso el contenido de ese acuerdo. ¿Apoyas también el contenido del documento? En efecto, no fue consultado con nadie ni con la dirigencia nacional, que es el órgano del partido que es el responsable de emitir posiciones institucionales u oficiales. Por supuesto, no fue consultado con nadie más. No fue en la cuenta del PAN, fue en la cuenta del Grupo Parlamentario de Senadores del PAN, que sí es distinto, en donde se publicó el documento y las fotografías, incluso todavía hubo una reconfirmación de no, estamos muy orgullosos de lo que hicimos. Después, el coordinador de los senadores, Yulen Rementería, me explicó que en efecto no es una posición oficial del partido, que fue una reunión a título personal de algunos senadores. Y en ese sentido, bueno, pues sí, o sea, las aclaraciones institucionales, también por parte del partido del secretario general Héctor Larios, que ahorita está en funciones de presidente, también dejó claro que no compartimos absolutamente nada con Vox, que se deslinda el partido de esa reunión. Y bueno, pues en ese sentido creo que por eso digo que la aclaración está hecha, ¿no? O sea, tanto el coordinador de los senadores como el presidente del partido, como los militantes que lo expresamos desde ayer a título personal, pues en ese sentido fue una reunión desafortunada, desde mi punto de vista, de 16 senadores del PAN, en comparación con, no sé, decenas de miles de panistas que trabajamos todos los días en el país por construir democracia y, en fin, toda la historia que nos respalda. Y bueno, pues es eso, un error, un acto muy desafortunado, muy lamentable y ya están hechas las aclaraciones y los deslindos. Hechas las aclaraciones, sin embargo, lo que viene en el calendario de elección interna el 24 de octubre del partido, ¿esto denota un partido dividido? Y entonces, ¿qué es lo que podremos pensar para quizá una oportunidad de reunificación en esa contienda? No, absolutamente no, Gabriela. O sea, no, de ninguna manera la opinión de 16 personas puede ser motivo de división de un partido político nacional, ¿no?, que tiene, que es la segunda fuerza en el Congreso, que avanzó muchísimo en ganar distritos en la Cámara de Diputados en la última elección, que gobierna estados, que gobierna municipios, que tiene una presencia muy importante en los congresos locales, en fin, o sea, insisto, yo no quiero desestimar lo que pasó, pero tampoco creo que se deba sobredimensionar. Fueron, entiendo, 16 personas, sí senadores, sí miembros de un grupo parlamentario, pero al fin del día son 16 personas. Pues yo te agradezco el espacio para, o el tiempo, mejor dicho, para aclarar y, bueno, puntualizar lo que para ustedes debe ser la interpretación de lo que vimos ayer en redes sociales. Gracias, Laura. Al contrario, muchísimas gracias, Gabriela. Un saludo al auditorio.